Y como me cuate, un píjate mis los signos Deja que te olvida, no te voy a dar Y como me cuate, un píjate mis los signos Como me cuate, un píjate mis los signos Como me cuate, un píjate mis los signos Como me cuate, un píjate mis los signos